Vemos de que se trata esta sorpresa para nuestra princesa O volquemos para este lado princesa, vamos a ver O volquemos para allá Vamos a esperar acá, yo creo que debajo de esa mesa hay una sorpresa para nuestra princesa ¿Tú sabes de qué se trata Valeria? Yo también estoy esperando las sorpresas señoras y señores Debajo de la mesa dicen ahí Gracias por ver el video Te creo en mi presente y mi futuro Pues me siento más seguro cuando estás ahí a mi lado Que tú me quieras es mi gran orgullo Que todo lo mío es tuyo, creo que te ha quedado claro Y espero darte todo lo que me das Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza Tu alegría y tu belleza siempre sean indestructibles Esto va para ti Tenerte significa que estoy vivo Que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar en buena suerte Porque nada más con verte Soy feliz cuando no he sido Tenerte y sé que no me he equivocado Porque no había encontrado tu temor en otro lado Tenerte y así lo que me lloro es cierto Me trajiste con tus besos Todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Chula Felicidades Felicidades por tus 15 años Donde comienza una nueva y bonita etapa en tu vida Quiero agradecerle a tus padres, a tu familia A tus amigos, a tus seres queridos Por permitirme estar aquí en este día tan especial para ti Te deseo todo lo mejor en la vida, Chula Te quiero mucho y gracias por tenerme aquí Y espero darte todo lo que anhelas Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza Siempre sean indestructibles Tenerte significa que estoy vivo Que camino y que respiro Que presionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte Soy feliz como recido Déjate y sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado Veré que has sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos Todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Muchísimas gracias ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Quería agradecerle muchas gracias Gracias por permitirme este momento tan especial con su niña A su padre también Muchas gracias Thank you so much No sé por dónde esté Pero gracias de corazón por permitirnos estar aquí Quiero dedicarte a esta cancioncita también chula Que estoy seguro la conoces ¿Qué? Dice ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.